¡Oh, qué tal, amigos! Ha llegado el momento clásico, el más grande, los concursos de Pepito TV, las puertas A, B y C. Permítanme un segundo de emoción de haber llegado nuevamente a mi país a entregar mi talento. ¡Cámara uno! ¡Cámara uno! ¡Cámara dos! ¡Cámara tres! Enfóquenme bien. Esto es lo que va quedando de Pepito TV. Pero no puedo, señoras y señores, permíteme otro segundo de emoción de presentar a quien me ha acompañado siempre en mi espectáculo. Ella, la inolvidable, la exorbitante Pindy. ¡Pindy! ¿Pero me aparece por otro lado? ¿Usted? ¿Usted no es Pindy? ¡No! ¿Cómo lo bautizamos? ¿Le ponemos Pirinolo? ¡Pirinolo! ¡El aplauso para Pirinolo! Permítanme otro segundo de emoción. Él es locuaz, es brillante, es estético como la bella Pindy. Pero tampoco puedo olvidar, queridos amigos, tampoco puedo olvidar a quienes me han acompañado con la publicidad, las chingretas. ¡Piti y Poti! ¡Bravo! ¡Para la garganta, gargarí, despejará tu truco! ¡Pirinolo! 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 ¡Pirinolo consumió algo raro hoy día! Tengo un aspecto de estupefaciente. ¡Venga el concursante! ¿Yo? ¡Ah! ¡Pirinolo! ¡Pirinolo! ¡Muy bien, señor! ¡Bien, gracias Pirinolo! ¡Gracias, Pirinolo! ¿Su nombre, señor? Pedro. Pedro. Pedro Ruminot. Pedro Ruminot. Usted tiene que elegir la puerta A, B o C, pero ahora usted va a elegir la A. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Está dispuesto, señor? Sí, sí, sí. Tiene que responder a la siguiente... Póngase... ¿Por acá? ¡Eso! Ahí... No me vaya a clavetear. Una se no voy a hacer yo. Primera pregunta, señor. Debe responder... ¿Qué se pone Superman para salir a la calle? Eh... La capa. La capa. ¿La capa? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Qué torpeza más grande! Acaba de perderse la puerta A, señor Ruminot. ¡Vamos! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Superman se pone su perfume. ¡Vamos! ¿Qué fue lo que se perdió el señor Ruminot? ¡No! ¿Quién está ahí? Hola, por acá el mejor animador de la televisión chilena. Julio... ¿El JC qué le dicen? ¡No! ¡El invitador de Voces! ¡El invitador de Voces! Su nombre, señor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Su nombre, señor? Felipe Parra. Felipe Parra. ¡El aplauso para Felipe Parra a todos mis! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe Parra! ¡Vamos, Felipe Parra! ¿A qué le hago? ¡Hay tanto público que ya no aplauden así! Yo invito al doctor Ugarte porque es importante que nosotros nos cuidemos. Hombre, no se ría tanto que escupe Usted fue siempre así Tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas Que jamás podría olvidar Que me hizo a mí pensar Aunque sea tarde, ya lo sé Y también imito algo que yo creo que acá todos imitan El que no imita esto, no existe También imito a tu colega A Nistian Riquelme, compadre Eres extraordinario, compadre, precioso Eres buena onda, compadre La vieja, compadre, extraordinario Hay tanto A Pablo Chile también, no sé si lo callan, hermano Pero en verdad es bueno Un técnico de tragar, hermano ¡Grande Pablo! A Marcia Negue también tratando siempre a veces las cosas de decir por tanto Yo creo que Joaquín Lavir es un personaje bueno Que toda la gente acá debe conocer O debe cachar, como dice Lolo Lolo No, eso es lo que usted va a hacer Te lo dije, queridos amigos El aplauso para este gran hombre de las Bilboces Felipe Parra O díganme Estefan Kramer también Oye, yo no hablo de sexo Grande Felipe El hombre de las Bilboces La voz delganda La voz delganda Permítanme otro segundo de emoción Pirinolo ¿Dónde está Pirinolo? Pirinolo Vamos con la puerta B o C Veamos inmediatamente Vaya a buscarme al concursante, por favor Me retiro yo, me retiro Adelante Hola ¿Cómo estás? Un jugador de la NBA ¿Cómo estás, Pepito? Muy bien Quiero saber si va a llover mañana ¿Me lo puede decir? ¿Su nombre, señor? Francisco Saavedra Muy bien Va a competir por la puerta B, señor No, pero es que yo no puedo elegir No, va a la puerta B Aquí se hace lo que yo digo, señor Sí, Pepito La puerta B ¿Ya? Debe contestar lo siguiente ¿Qué cosa? ¿Cuál es el programa de televisión chilena Que ha durado más tiempo en pantalla, señor? Una pregunta fácil Eh... Lugares, lugares que hablan Fácil Lugares que hablan ¡No! ¿No? No, señor No hay lugares que hablan ¿Cómo puede decir una barbaridad como esa? El programa balonjeo de la televisión chilena Se llama Sábado Gigantes Sábado Gigantes Fíjese Sábado en singular Y gigantes en plural Veamos qué sorpresa se perdió en la puerta ¡Ve, señor! ¿Qué me perdí? Saavedra Saavedra Associados ¿Qué me perdí? ¡Lo más! un saludo especial el aplauso y permíteme otro segundo de emoción perdona perdona tina y ahora vamos a culminar nuestro concurso con adivine con la puerta c señor saavedra permíteme otro segundo de emoción pirinolo tráiganlo al tercer concursante nada menos que a uno de los personajes más importantes de las telenovelas en chile su nombre para que el público lo sepa yo no sé jorge sabaleta por la puerta c le queda la base la única puerta que queda vacía para usted no llena digamos así está en la a y la bella bien la puerta c dígame usted qué personaje dice de nuevo cari huevo ayúdenme que sorpresa nos deparaba la puerta sea a ver si el chon sobaleta tiene la razón Veamos inmediatamente, ¿quién viene? ¡Acertó! Se ha ganado nada menos aquí a Eglantina Morrison. ¡Eglantina! ¿A qué me gané? Yo me lo gané. Yo me lo gané. Ven para acá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, aquí culmina el show de Pepino TV en las puertas. ¡Aprende! El aplauso para nuestros concursantes y también para Eglantina Morrison y para Finolo. Esta noche nosotros quisimos invitar a estos dos tremendos personajes que sin duda han marcado a una generación.